Coral Bonelli, la actriz transgénero que contó su historia en el documental Quebranto, falleció a consecuencia de la diabetes en su casa de la Ciudad de México. La Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, de México informó a través de su cuenta en Instagram del deceso de Bonelli. Esta actriz participó en muchas películas en su infancia y era conocida con el nombre de Pinolito. Recientemente una película sobre su vida llamada Quebranto, recibió varios reconocimientos y premios en diferentes festivales, indicó la Andy en la red social. Hija de la también actriz Lilia Ortega, conocida como Doña Pinole, Coral nació en abril de 1963, se llamaba Fernando García Ortega y tenía una prometedora carrera como actor, pues desde niño ingresó al mundo del cine, en donde utilizaba el nombre de Pinolito. Fue imitador del cantante español Rafael y actuó en cintas como él, hijo de los pobres y fe, esperanza y caridad. A los 32 años decidió convertirse en mujer y nació entonces Coral Bonelli. Bonelli, mi carrera como actor estaba muy bien, seguramente con el tiempo me hubiera convertido en un primer actor, quizá tendría más respeto por parte de la industria pero tenía que cumplir mi sueño, respetarme a mí, darme mi lugar. Y ahora no me tengo que esconder, no tengo que estarme cuidando, alguna vez me lo dijo Anielica María, que yo hubiera sido un gran actor, pero ya está, también puedo ser una gran actriz, explicó en una entrevista para Univisión en junio de 2018. En la misma charla, Coral dijo que seguía luchando por conseguir trabajo y trataba de No llamar mucho la atención para lograrlo, mucha gente no me da trabajo por mi condición, siento que en ocasiones estoy Desaprovechada, yo estoy levantando la mano hasta para que me inviten a hacer un papel de señora, lavando trastes. Gracias, al documental Quebranto, personas de la comunidad LGBTTTI, de la que Coral fue defensora, pudieron aceptar y asumir su sexualidad. El cineasta Roberto Fiesco, director de Quebranto, compartió en su cuenta de Facebook un emotivo mensaje para despedirse de la Actriz, estoy muy triste, me quedaré siempre con su buen humor, su inteligencia, su coraje y su generosidad sin límites. Escribió en la red social. Apenas el pasado septiembre falleció Lilia Ortega, la madre de Bonelli y quien también desarrolló una carrera como actriz hace décadas. Let's block a des, guay. E confirmed la carrera con唱 eraserio de Adobe E anderen E二 E E E E E